Directamente desde la tierra de Chun-Li nos llega una nueva propuesta de bolsillo con el nombre de GameKiddy o GKD350H, como si fuera el número de serie de un cyberlinkway. Esta retroconsolita portátil pretende darnos retroentretenimiento allá donde vayamos emulando sistemas como Super Nintendo, Mega Drive, NES, Master System, Game Gear, Game Boy y sus hermanas Color y Advance, Neo Geo, PC Engine, la añeja Playstation o máquinas arcade. De modo que en el bolsillo de nuestra camisa habría cabida para un catálogo de miles de juegos ideales para cada ocasión. GameKiddy no solo se encuentra disponible con carcasa azul transparente, también podéis encontrarla en otros tonos como amarillo, gris o cristal. Cuenta con una pantalla de 3 pulgadas y media de tecnología IPS retroiluminada que muestra unos colores vivos y una imagen nítida. Dispone de una batería que permite una autonomía de 4 horas de juego. Sus dimensiones aproximadas son de 15 centímetros y medio de largo, 7 de alto y tan solo 2 de grosor, contando con un peso de 149 gramos. Por lo que estamos ante una máquina compacta y ligera, características esenciales para una buena portabilidad. Examinando a la GameKiddy de cerca, vemos que cuenta con 4 coloridos botones de acción principales. Select, Start, una cruceta con cierta robustez y que tras varias partidas a Street Fighter 2 resulta competente. Stick analógico con un estilo similar al visto en algunas consolas portátiles, dos botones de hombro, conexión micro USB para carga, entrada para auriculares estándar, botón de encendido y ranura para tarjeta micro SD. Ni rastro de un regulador de volumen, cosa que debemos hacer empleando una combinación de teclas y de igual manera debemos proceder para ajustar el brillo de la pantalla, lo cual resulta más incómodo que trastear con un simple botón. La consola llega en un paquete amarillo bastante escueto, decorado con una imagen de la máquina en cuya pantalla aparece un niño con un problema de macrocefalia que debería mirarse. En su interior encontraremos unas instrucciones para operar de forma básica con la consola, un cable de carga USB y un plastiquito para enfundar la máquina y protegerla del polvo, porque nosotros somos polvo y en polvo nos convertiremos, pero la GameKiddy no. El anterior sistema de esta clase del que hablamos en el canal fue Pocket Go, que era una máquina que mejoraba en prestaciones a la diminuta Beat Boy. Pues bien, esta GameKiddy es otro paso en la lenta evolución de estos sistemas, que si fueran juegos nos recordaría un poco a esa época en que tuvimos Street Fighter 2 con sus sucesivas revisiones en poco tiempo. Pues bien, podríamos decir que estamos ante un Street Fighter 2 Turbo, al que le faltan ciertas características para ser la versión Super. A la hora de emular nos topamos con un sistema más potente que ahora hace correr muchísimo mejor los juegos de las plataformas más añejas. Por ejemplo, Super Castlevania 4 ya funciona como Dios manda o Super Mario World se muestra con todo su esplendor. Si recordáis, en Pocket Go había errores gráficos tan llamativos e imperdonables como la desaparición de sprites de personajes, cosa que ahora no sucede. Si lo que buscas es poder rememorar viejos tiempos, estés donde estés y eres fanático de sistemas clásicos como Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy o NES, vas a quedar muy satisfecho con la calidad que alcanza la emulación en GameKiddy. Pero ojo, con los pies en la tierra, pues no olvidemos la naturaleza y limitaciones de la emulación, habiendo encontrado errores o problemas de sonido como los defectos más comunes. En Pocket Go el rendimiento de los juegos de Playstation era totalmente irregular. Lo mismo podíamos hacer correr un Resident Evil 2 sin problemas, ejecutabas un Castlevania y llevabas a la maquinita al borde del infarto, o algunos títulos eran directamente injugables. Con GameKiddy se han puesto las pilas y ahora podemos disfrutar de una mayor compatibilidad con el histórico catálogo de la mítica consola de Sony, además con resultados muy estables y que ofrecen una remarcable fluidez. Podéis ver a qué velocidad se mueve Doom, que Metal Gear Solid sigue siendo tan cautivador como la primera vez que nos infiltramos en Shadow Moses. Crash brinca que da gusto verle, es delicioso observar cómo salta la sangre en Mortal Kombat 4 y siempre puede ser un buen momento para jugar al abortado Thrill Kill. Sin embargo cuando he probado Tekken 3, la caída de la tasa de imágenes era tan acusada que arruinaba la experiencia. GameKiddy incluye un stick ideado para facilitar el control en los juegos tridimensionales y aunque no funciona nada mal, si uno está acostumbrado a jugar en sobremesa con mando, se siente algo extraño al manejar este stick, que es como intentar jugar con un pene encogido por el frío. Podemos usarlo en algunos emuladores de sistemas antiguos en lugar de la cruceta, aunque no ofrece la misma fiabilidad que esta, siendo los juegos de Playstation los que deberían sacarle más provecho a esta setita. Y digo deberían porque en la práctica podemos encontrarnos serios conflictos con según que juegos. Podemos configurar el stick para mover al personaje o según la dirección que pulsemos aparece o bien una función del propio emulador o se suceden las acciones de los botones L2 y R2, teclas que resultan imprescindibles en algunos títulos. Ejemplo práctico, en Metal Gear Solid podemos mover a Snake con la cruceta, pero para sacar los menús de equipo que aparecían presionando L2 y R2, debemos mover el stick en la dirección correcta y apañar las manos para hacer la selección de ítem, algo totalmente engorroso y esto sucede con todos los juegos que requieran imperiosamente de esos L2 y R2. De modo que, por un lado tenemos una emulación más conseguida de Playstation, pero seguimos sin los botones necesarios para poder jugar cómoda o correctamente a todos los juegos, así que nuestras partidas deben limitarse a títulos que no necesiten un número de teclas mayor al que disponemos. Una verdadera lástima porque, insisto, corren bastante bien muchos juegos de Playstation, cosa que no puedo decir del caso de Nintendo 64, ya que no he sido capaz de hacer que la máquina iniciara siquiera el emulador de este sistema. Se incluyen también algunos chorrijuegos de serie, como una suerte de buscaminas o este del monete saltarín en tonos monocromáticos. La consola ofrece un mínimo de personalización para cambiar la imagen de fondo y otros parámetros de la interfaz, mientras que podéis reproducir vídeos para disfrutar en su pequeña pantallita o escuchar música por medio de las aplicaciones correspondientes. GameKiddy puede ser una gran opción para aquellos que busquen llevar en su bolsillo a cualquier parte años de la historia del videojuego y diversión sin límites, especialmente indicada para amantes de los sprites y los pixelacos como puños. Y aunque la emulación de Playstation ha mejorado bastante, disfrutar plenamente de este sistema queda restringido por la carencia de botones o incluso un segundo stick analógico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!